Bien, la verdad que salimos un poco fuerte, pero me sentí muy cómoda. Es más, hice los primeros 5 kilómetros más despacio, porque sabía que había una subida importante. Y después hice la mitad de la carrera más rápido, que es lo que quería correr yo. ¿Cómo? En forma progresiva. ¿Cómo manejaste la subida? Y ahí se me fue el ritmo. Venía un promedio muy bueno, a pesar de lo que era circuito, con muchos retomes, que eso por ahí te hace parar, volver a arrancar, pero re contenta. Contenta, por supuesto, por haber sido la ganadora. Y bueno, ¿qué te llevás de vida a Constitución, además de los premios, en cuanto a tu concepto sobre la organización, los participantes, la gente? Y la organización me parece muy bueno. Creo que Pablo Galicia siempre hace buenas carreras. En Villa, nada, la gente muy, a pesar de que no soy de acá, muy alentadora. Que eso te da fuerza cuando vos venís cansada. Así que muy contenta y agradecida.